La sociedad va creando unos estereotipos que el que se lo crea se está poniendo limitaciones, como por ejemplo en el amor. ¿Quién ha dicho que después de los 60 años no se puede enamorar? O sea, hay muchas personas que piensan que hay que atreverse, hay que confiar en uno mismo, hay que tener ganas de volver a empezar. Hay otras personas que dicen que qué fastidio conocer a una persona, que ya salieron de la que tenían y entonces no quieren volver a empezar, lo mismo hombres que mujeres, porque actualmente estamos viendo que muchos hombres están cómodos viviendo solos. Y no quieren tener un amor después de los 60 o los 70 años, que puede ser revitalizador, puede mejorar su calidad de vida, puede aportar en tantas cosas bonitas de la vida. La capacidad de enamorarse no se pierde con el pasar de los años. Y quienes tenemos hoy aquí en nuestra sala en Buena Vida, saben muy bien de eso. Pues tenemos dos invitados muy especiales para nosotros en nuestra casa en el día de hoy. Nuestra querida Granja González, que nos acompaña, que creo que ya va por 74 años más o menos. Y el ginecólogo Obstetra, amigo y colaborador de nuestra casa Buena Vida. Además tenemos que recordar que además de ginecólogo y Obstetra, su fuerte es la sexología, el doctor Alberto Domínguez Bali. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Granja, ¿qué edad tienes ya? 73 años y 9 meses. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí. Y tú te has caracterizado siempre por defender lo que son las relaciones amorosas después de, digamos, los 50 años, por ejemplo. Mira, yo empecé con Alan a los 53 años. Tengo 73 años, o sea que tenemos 20 años. Lo cumplimos, este sábado cumplimos 20 años de novios. Felicidades. Gracias. Nos vamos para Punta Cana el domingo. Muy bien. Porque la vida ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida hacia esta relación. Porque hemos tenido, hemos sido compañeros, amigos, viajamos para todas partes. O sea, nos hemos organizado la vida para ser felices con esta edad. Porque la edad es lo peor que le puede pasar a una gente. Tengo 50, estoy menopáusica. Tengo 60, ya estoy vieja. No, mi amor, yo estoy de 15 y voy para arriba. Ahora, ahí en tu manifestación acerca de cómo tú te sientes con la pareja, has dicho palabras que son claves. Número uno, dijiste novios. Que esa palabra ya implica como algo bonito, nuevo, agradable. Dulzura, ternura, aventura. Yo creo que para muchas personas el mantener esa palabra, aunque el contexto sea de un matrimonio, y decir todas las noches quiero recibir a mi novia en mi habitación o a mi novio, o una vez a la semana voy a tener un date con mi novio o con mi novio, eso cambia un poco la estructura. Y también veo por tus palabras que tú has determinado, igual que él, ser felices. Sí, nosotros primero que determinamos que la vida es una sola, que nos conseguimos la bendición de habernos conseguido, de que nuestros hijos están felices, que nuestras familias están felices, de que vivimos, somos una pareja que compartimos todo y que de verdad, o sea, no hay nada que nos quite esta felicidad. Porque podemos tener un problema negativo, la vida no es todos los días lo mismo, pero las situaciones las resolvemos y ya somos tan grandes que disfrutamos todo lo que nos pasa todos los días y somos novios eternos. Doctor Valle, la noto muy pensativa, ¿usted está enamorado también? Por supuesto yo estoy enamorado, pero el enamoramiento que personas como ella o yo podemos desarrollar es un enamoramiento totalmente diferente al enamoramiento del de 17 años. 17, 20, 25, inclusive 30 y 40 años. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque los valores son diferentes, porque la experiencia es diferente, porque la edad es diferente. Las prioridades dependen de los valores y los valores cambian con la edad. Y a mayor experiencia, a mayor edad, sobre todo a mayor educación y la educación la obtienes o leyendo o instruyéndote o viviendo apropiadamente las experiencias previas que pudieron haber sido negativas, pero te enseñaron para la próxima, obrar de diferente forma. Todo eso hace que la palabra enamoramiento sea totalmente diferente dependiendo de la edad, dependiendo de la educación, dependiendo del dinero y hace que la situación cambie francamente de un enamoramiento a otro. Como todo factor conductual, esta situación se ve modificada, cambiada por múltiples variables. Ya he nombrado algunas, pero el resultado usted lo ve aquí en vivo. El resultado es una mujer que a los 73 años cambia su imagen, se cuida, tiene una presencia que es agradable, es atractiva, es bonita. La apariencia cambia, las motivaciones cambian, el disfrute de la vida tiene otro enfoque. Es un enamoramiento basado más en la experiencia y en el razonamiento que en la pasión y en el sexo, aunque es importante a esa edad. Es muy importante, doctor. Claro que es muy importante, eso es lo que hace que usted se me alborote, mi amiga. Y ese alboroto es extremadamente importante para darle motivo, para darle metas, para darle ilusión. Y traje el novio para que lo viera. El novio debería estar aquí, yo no sé por qué lo sacan. El novio lo vamos a tener más adelante, lo vamos a tener más adelante, como que también más adelante vamos a hablar de dos cosas que yo siento que son muy importantes. Después de los 50, los 60 y los 70 años. Porque muchas personas, doctor Alberto Domínguez Valles, no tienen esa emoción por realmente tener la decisión y la determinación de construir el amor. Y con eso regresamos. Estamos hablando de la importancia de sentir la emoción del amor después de los 50, los 60 y los 70 años. Sin embargo, nuestro querido doctor Alberto Domínguez Valles, que como usted sabe es ginecólogo, obstetra y sexólogo, estaba comentando que es una emoción diferente, sin embargo muy necesaria. Y diferente a la que sentíamos cuando teníamos 18, 20 y 25 años. Y Granya González que cuenta la historia que lleva 20 años con su novio, que acaban de cumplir 20 años. Ahora, ¿ustedes establecieron entre ustedes que el término este de novio lo siguieran utilizando? Bueno, siempre nos decimos novios. O sea, para mí, yo estuve 20 años casada y tenía esposo. Y después que me divorcié, yo dije, quiero tener un novio eterno. Y somos novios de toda la vida. Y nos llaman los noviecitos. Y somos los noviecitos de toda la vida y nos sentemos muy bien. Y también, esa palabra, tú te levantas, como tú decías, doctora, que tú te levantas y te acuestas con la palabra novio. Y eso es el amor, eso es el cariño, que siempre está. Todos los días no estamos en el 100% porque podemos tener alguna pequeña discusión o lo que sea. Pero el novio resuelve más rápido que el esposo. ¿Por qué? Bueno, porque el esposo es el esposo y el novio es el novio. ¿Por qué sería el doctor Alberto Domínguez Valles? ¿Por qué? Dígame por qué. Ese contexto semántico de novio y esposo, ¿qué significa mentalmente? Para ella, el novio es una persona con quien ella no se ha comprometido formalmente. Aunque lleve 20 años. No importa. No tiene una obligación. Ella tiene un novio del cual puede independizarse o puede continuar. Él, bajo la noción del novio, también, él podría cambiarla a ella o no, da un factor que es muy importante en la relación humana y que se pierde cuando a usted le ponen un candado. Exacto. Que es la libertad. Ahí está. Y entonces, el candado viene con la palabra matrimonio por el resto de su vida. O con el anillo. O el anillo. Entonces, definitivamente, utilizar palabras que te dan un contexto de más amor que obligatoriedad, de más libertad que encadenamiento. Te permite sentirte más libre, te permite sentirte más espontánea, te permite expresar lo que tú realmente sientes y no lo que tienes que expresar, porque cómo nos van a mirar los demás si estando dentro de la formalidad de un matrimonio nosotros no nos comportamos bien. Ahora, doctor Alberto Domínguez Vali, si hay tantos hombres, y me doy cuenta que cada vez más hombres, esto antes era un tema de mujeres, las mujeres se acostumbraban y se adaptaban a estar solas, y cuando terminaban una relación, bien sea por muchos años o una relación que fue tormentosa, no se permitían volverse a enamorar. Sin embargo, veo que cada vez más hombres están cómodos viviendo solos. Si hay tantos hombres solos y tantas mujeres solas, ¿por qué no hay la determinación de volverse a enamorar después de los 60? Porque el trauma ha sido terrible. El trauma ha sido terrible para ellas y para ellos. Las relaciones que han tenido han sido una porquería. Y ellas principalmente tuvieron una mala relación y se lanzaron a tener una segunda y volvieron a golpearse contra la pared. Y de pronto una tercera y volvieron a encontrar a un tipo que era un sinvergüenza. Total decidieron, ¿sabe qué? O una mujer, porque hay que echarle la culpa siempre a los hombres. Bueno, no, sí, o una mujer. Y decidieron, ¿sabe qué? Hay mujeres sinvergüenzas también, ¿eh? Sí, no, no solamente mujeres sinvergüenzas en relaciones heterosexuales. Hay mujeres sinvergüenzas en relaciones homosexuales. Entonces, hay personas que dicen, ¿sabe qué? Yo mejor vivo sola. Eso es especialmente, más frecuentemente encontrado en las mujeres. Que no necesitan tanto de la actividad sexual. Miento. Sí lo necesitan, pero eso es lo que está en la cabeza. Eso es lo que se le ha metido en general todavía en estos momentos. Vienen con ese cuño de la educación anterior. En el hombre es diferente. El hombre necesita, viene con el cuño de que hay que practicar sexo, de que el sexo es bueno, de que el sexo es muy placentero. Bueno, porque vienen con el cuño de que el sexo solamente es penetración. No, no, no. Vienen solamente por lo físico. Lo físico los hace buscar una pareja. De pronto se encuentran que con la pareja, ah, caray, yo me siento bien. No solamente cuando estamos en la cama. Resulta que con ella nos divertimos y tenemos momentos en que conversamos muy... y eso puede agarrar a un hombre. Pero lo cierto es que es muy raro que realmente un hombre o una mujer a solas tenga una vida, a pesar de haber sido peor la anterior, que realmente esa es la que ellos quieren. Por lo general uno lucha por mantenerse solo en condiciones, cuando uno piensa que es mejor estar solo, por mantenerse solo con mucho sacrificio. No hay. El hombre y la mujer son por excelencia. El ser humano son por excelencia seres sociales. Correcto. Y el amor y el sexo son dos fuerzas terriblemente fuertes que hacen que uno, por salud, por bienestar, por tranquilidad emocional, por relajación, por disfrutar desde las comidas hasta el tacto, necesite de otro ser humano. Yo no creo realmente mucho en la felicidad del individuo solo. Puedo entenderlo cuando la experiencia anterior ha sido extremadamente traumática y eso no es infrecuente. Pero Dios mío, lo que pasa es que tanto nosotros los hombres como ellas las mujeres hemos sido terriblemente educados en nuestras generaciones anteriores. Y creo que la situación está empeorando por cómo va la educación en la presente educación, en la presente era. Y no hemos sido educados realmente para el amor, sobre todo para respetar al hombre, a la otra persona. El hombre ha sido muy mal educado en términos de mucho sexo, poco amor, ir por lo físico, poco por la relación humana. Y en esa lucha mal enseñada ha terminado en muchísimas ocasiones solo y en depresión. Correcto. Y los últimos años de su vida solo. Exacto, por eso. Granja, desde tu punto de vista, ¿el amor es un sentimiento a los 74 años? ¿Qué edad tiene tu novio? 73. Ok. ¿El amor es un sentimiento o es una decisión? Para mí, en este momento es una decisión. Es una decisión porque el sentimiento es el amor, pero la sensación, lo que yo vivo diariamente cuando abrazo, cuando nos vemos la cara, cuando nos damos el besito de buenos días, cuando nos tomamos un trago y decimos salud, eso es amor. O cuando están en silencio y el silencio es placentero. Y eso es amor y el silencio es totalmente divino, sobre todo en el caso de nosotros, que yo, mi trabajo es hablar como una loca y él es traductor, entonces está calladito todo el tiempo. Entonces nos tenemos que comunicar en relación a lo que cada uno hace, vive y disfruta. Y eso es el equilibrio y la libertad. La palabra que ella nombró es la más importante en lo que es el enamoramiento a esta edad y lo que es a los 20, 25 y 30 años. Razonamiento. Eso implica educación, eso implica experiencia, eso implica tomar la mejor decisión por encima de lo sexual e inclusive por encima del amor. Pero para eso hay que, las dos personas tienen que estar hablando claro frente a frente. Esa es otra cosa que se logra. Hay que sincerarse, hay que sincerarse. Eso es otra cosa que se logra a mayor edad. Eso lo da la edad, eso lo da la edad. ¿Cuál es la vieja que se me vuelve verde? ¿Eh? La vieja, las mujeres abren más su corazón, abren más su actitud, se quitan todas las corazas del pasado y finalmente comienzan a hablar cuando tienen mayor edad, cuando comienzan a darse cuenta las metidas de patas por no haber hablado, por no haber sido expresiva, por no haber... Por haber quedado bien con el otro. Por haber quedado bien con el otro, por luchar por el otro y no por ella. Por la familia, por los hijos, por la sociedad. Por todo, todo eso lo concluye uno a medida que avanza en edad y le da más valor a la vida, más valor a uno. No es que le dé menos valor a los demás, pero se ubica a uno mucho más. ¿Dónde está el novio? ¿Qué pasa el novio de granja? ¿Dónde está el novio? Dino. ¿Por dónde está el novio? ¡El novio! ¿Se perdió? ¡Ay, qué lindo! ¡Miren esto! ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo está? ¡Qué cosa más bella! Además, es una pareja muy bonita. Los dos son lindos. Nos llaman la Barbie el Ken. ¡Ay, qué lindo! Gracias, mi amor. 73 y 74 años. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Alan, gracias por estar aquí con nosotros y por darle esa certeza a Granja. Gracias por la invitación, doctora. Ustedes realmente, porque yo los conozco hace años, realmente ustedes no lucen que son felices. Ustedes son felices intrínsecamente de verdad. Por dentro, exactamente. Sí, sí. Nace por dentro. Y lo manifiestan y lo proyectan. Se les ve. Se les ve. Se les ve. En efecto. Y no es solamente porque están bien arreglados. No, 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 no. Es la expresión humana. Como siempre dice el doctor Alberto Domínguez Vali, el amor y las relaciones humanas son necesarias para la salud mental, emocional y física. Así es. Gracias, doctor. Así es. Gracias. Gracias, Alan, por estar aquí con nosotros. Gracias, Granja. Encantado, encantado. Que sigan enamorados. Que sigan disfrutando del bienestar, de estar juntos y ser felices. Gracias, doctor. Siempre es un placer, Maritza. No se lo vayas a decir a los demás porque de pronto se ponen celosos del placer que tú y yo compartimos. Y ahí lo dejamos.